La verdad que toda una sorpresa, ¿no? El triunfo de Donald Trump, fundamentalmente porque es un hombre que no viene de la política, ¿no? Me parece que eso es algo para analizar. Una persona que, bueno, hace una campaña, más allá de que se trataba de un hombre conocido, un multimillonario, bueno, muy particular a la hora de expresar algunas posiciones, pero un hombre que no había estado en política, hizo realmente una campaña brillante, llegando creo que con un mensaje muy claro a las personas que tenía que convencer. La verdad que sorprender no me sorprendió. Las encuestas previas daban una paridad muy desigua. Hillary Clinton, digamos, era dentro del mal, el mal menor, es lo que todos decíamos, ¿no es cierto? Lo que también tengo visto que todos estos empresarios de multinacionales o multimillonarios que se presentan en elecciones, ninguno pierde las elecciones. O sea, no se presentan a pasar papel o no, se presentan cuando ganan. Tener el ejemplo, bueno, ahora de Trump, Macri acá en la Argentina, Peña Nieto en México, Piñera en Chile. En general, digamos, cuando estos magnates llegan a postularse, no van por las dudas. Evidentemente, una persona muy inteligente, que sabe qué es lo que tiene que decir, a quién se lo tiene que decir, a qué público apuntar. Y hoy un poco las campañas tienen que ver con eso, ¿no? Con un conocimiento para algunos, aplicando las nuevas tecnologías, en muchos casos, que tienen que ver con la comunicación, las redes sociales, llegar a la gente de otra manera. Y por ahí algunos otros se quedaron en el tiempo también en las campañas, ¿no? Es un cachetazo importante a los partidos, me parece, históricos, tradicionales, de los Estados Unidos, que, bueno, en los últimos años no vienen obteniendo buenos resultados, ya sea los que gobiernan como también los opositores, digo, a la hora de ir formando un candidato, una persona, digamos, con experiencia dentro de la política. Trump habló mucho del tema este del libre comercio, de sacarlo, digamos, de dejar de comprar cosas al mundo si no era con las condiciones de Estados Unidos. Hay que ver cómo se replantea todo el mercado internacional, sobre todo con los países poderosos. Ahora sí hay que ver cuáles son los proyectos de gobierno. El proyecto de gobierno que tiene en este momento nuestro país es de abrir fronteras a tratado de libre comercio. No sé qué pasará realmente ahí. Pienso que no va a cambiar demasiado la política de Estados Unidos con la presencia de Trump, que es muy difícil que las cosas que él ha dicho en la campaña después las concrete como presidente, sinceramente, más allá de sus intenciones. Yo creo que quería llegar con ese mensaje a la gente que lo iba a apoyar, pero una cosa es decirlo en la campaña y otra muy distinta es después aplicarlo siendo presidente, pero no solamente porque él no lo quiera hacer, sino porque además se lo permitan.